Televisión en movimiento Además de la prepotencia, que de hecho persiste entre la clase política de nuestro Estado, nos topamos con el fenómeno de los funcionarios que nos creen estúpidos. Los funcionarios, ellos sí, imbéciles, que se atreven, porque pueden, a mentirnos en la cara, a vestirse una sonrisa y pretender engañarnos. Ahora, no solo los vemos en periodo electoral, sino que andan por ahí pululando en diversas instancias. Mientras eso pasa, alrededor la violencia sigue desquiciándonos. A las mujeres las siguen matando, mientras muchos, muchas, unamos por justicia en todos los sectores. La pobreza ve en aumento, el acceso a la salud de calidad es cada vez más restringido. Y en materia educativa, los pobres se educan para servir. Mientras que... Mientras que los ricos, los mis reyes, se educan para ser unos desgraciados. Patanes que reproducirán, por supuesto, el modelo de gobernar, demandar de aquellos que están llevándose al país por el caño. Estamos infestados de demagogos, soberbios, cínicos y, claro está, de corruptos. Lo que es peor, asumen que la prensa debe prestarse a su juego. De lo contrario, estorbamos. Esta parvada de la peor calaña asume que el papel de la prensa es sencillamente repetir sin analizar ni criticar. O criticar sin intentar incidir en los asuntos de fondo hasta sacudir lo que se necesite sacudir del país. No es solo falta de sensibilidad. Ellos están convencidos de que somos parte de una masa que no piensa y que sencillamente se deja llevar. Una masa que solo sirve para ir a dejar votos en las elecciones y, posteriormente, nos convertimos en un conglomerado de millones de personas corrientes, deformes. No estamos acostumbrados a organizarnos ni exigir. No estamos acostumbrados a educarnos hasta quedar exhaustos. Al contrario, en el imaginario colectivo eso se castiga porque está mal visto. Si estudias es porque te crees mucho y más que los demás. Si te organizas es porque quieres un hueso del sistema corrupto. Hay que cambiar el enfoque. De lo contrario, nos seguiremos yendo al abismo en una lentísima agonía que hoy ya se hace insoportable. Les doy la más cordial bienvenida a Mujer y Poder. Si usted está aquí es porque sabe que para desarrollar Oaxaca necesitamos la información, análisis y crítica argumentada. Muchas gracias. En las efemérides, antes de la cortinilla, un 26 de junio, pero en 1811, son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos del movimiento de independencia. En 1910, Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados presidente y vicepresidente de México por el periodo 1910-1916. Como usted sabe, esto no llegó a su término. Hoy también es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Vámonos a la cortinilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujer y Poder. Tenemos el día de hoy un programa que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de temas muy importantes en la vida política local y nacional también. Y vamos a hablar de un partido que en algún momento fue insigne en Oaxaca y que hoy tristemente está viviendo una crisis que no le conviene a la democracia de nuestro estado porque necesitamos partidos políticos fuertes y de preferencia con militancia preparada. Le doy la más cordial bienvenida en este foro de mujer y poder a Eufrosina Cruz Mendoza. Ella es diputada local. Recordarán, usted me dirá si estoy mal en la fecha, fue por ahí del 2007. 2007, cuando inició Ufrosina Cruz la revolución de los alcatraces. Esta mujer de Kegolani nacida un primero de enero de 1979 que se enfrentó al sistema y que ahora esperamos que sus ideales sigan fuertes en relación a esta lucha por los derechos de la mujer, por los derechos de los pueblos indígenas. Lo cierto es que sobre todo en los últimos años ha estado bastante, bastante cuestionada, lo que es una situación con natural con los cargos y con el hecho de ser funcionaria en general. Representante popular, más bien, Eufrosina. Muy buenas noches, recordemos que este programa es grabado. Buenas noches, Eufrosina. No, al contrario, Nadia, muchas gracias por el espacio y efectivamente como tú lo has mencionado, ya vamos a cumplir 10 años en visibilizar un tema que ahí estaba, en donde muchas de estas violaciones se sucedían o siguen sucediendo en las comunidades indígenas amparados en un sistema llamado usos y costumbres, hoy llamado sistemas normativos internos y que nadie se atrevía a decir, a denunciar por muchas razones. Y hoy, a 10 años, podemos hablar ya de una reforma a la constitución local, de una reforma a la constitución de este país, de que la ONU haya adoptado esa iniciativa. Pero estoy consciente que también eso no es suficiente. Ahora le toca a las mujeres, ahora nos toca a los que estamos en alguna posición ir construyendo los mecanismos, ir también construyendo más de conciencia, rompiendo más miedo entre nosotras mismas las mujeres. Y que también estoy consciente que a raíz de eso, pues, sigo siendo cuestionada, sigo siendo señalada, sigo siendo este de... quizás hasta muchos han dicho que he ocupado el tema indígena para mis propios intereses, ¿no? Y acepto también esos cuestionamientos, porque es parte de lo que nos corresponde hacer los que decidimos alzar la voz. Primero, defender tus derechos, tus ideales, y después defender y cambiar el entorno de violencia, de desigualdad. Y por eso, a diez años, pues, acepto esos cuestionamientos, esos señalamientos, porque cuando estudias la historia de la lucha de las mujeres, te das cuenta que muchas han dado su vida para que tú y yo hoy estemos en diferentes trincheras, quizás tú como periodista reconocida, comunicador reconocida, y yo desde esta trinchera política, ¿no? Pero ambas con un mismo ideal, que es visibilizar más rostros de mujer en espacios de poder. Y exigir justamente el poder. Dijiste algo muy importante. Antes de irnos de lleno al tema del Congreso y de la violencia que está, pues, desatada en contra de la mujer, tocaste un punto muy importante, bueno, todos, pero particularmente comentaste que uno de los cuestionamientos más puntuales que te hace es el hecho de que estés utilizando a los indígenas o la bandera indígena. A mí aquí me gustaría hacer una precisión y una pregunta. No puedes dejar de ser lo que eres, ¿no? De hecho, todos en Oaxaca somos un mestizaje, nadie puede agenciarse a ser indígena pura. Sin embargo, tú creciste con tu lengua materna. Preguntarte por qué quizás el punto es, como lo comentaba al inicio de este programa, que asumimos que quienes llegan, que quienes logren acceder al poder, el sistema los engulle. Y no se trata quizás tanto que cuestionemos que se está utilizando la bandera de los indígenas o en algunos otros casos la bandera de la mujer o cualquier bandera, a vida y por haber, sino que asumimos que a la hora de llegar a un puesto de poder se vuelven como los demás. En algún momento nos lo decía en este mismo foro Raimundo Carmona, criticamos cuando no estamos. Cuando estamos, pues no nos queda otro remedio que acostumbrarnos al poder. Eufrosina, en este acostumbramiento al poder, el sistema ha logrado, ¿qué ha logrado cambiar de ti? Porque es incuestionable que has cambiado. Estamos hablando de 10 años. Pero, ¿qué tanto has cambiado? Y si tú piensas que el sistema, ya te trago. Yo creo que, y coincido mucho en lo que tú comentas, yo creo que el sistema de por sí ya está muy cuestionado, muy señalado, porque muchas veces cuando llegas a este espacio de poder, llegas por una institución o un partido o una sigla, ¿no? Y ahí es en donde está el reto uno como persona. Y lo pueden constatar y lo puedes constatar. Me tocó vivir en una legislatura tan compleja. Yo creo que fue en la Diputación Federal en donde se debatió el tema del Pacto por México. Y ahí está la forma en que yo voté. O sea, más allá de que la cúpula de la institución a la cual yo pertenezco votaba a favor de cierta forma algunas iniciativas, yo, Frosina, voté como yo consideré que era importante, ¿no? De acuerdo a tus ideales, de acuerdo a lo que crees, a lo que estás convencida. Es bien complejo ser y opinar diferente en un sistema político en donde hay acuerdos cupulares, en donde se siguen las reglas. Y yo creo que por eso hoy el sistema político, y lo he dicho, necesita más ciudadanos adentro, necesita más ciudadanos que vayan y que no se pierda sus ideales ahí. Que no se corrompan con toda la porquería que hay. Efectivamente. Pero yo creo que hay mucho miedo adentro también de los partidos políticos, de los que hoy ostentamos una posición. Hay mucho miedo, porque si tú votas diferente a, pues si tienes objetivos de seguir en carrera política, pues te detienen, te amenazan. Entonces, por eso yo creo que hoy la ciudadanía tiene que retomar más espacios dentro de las instituciones de partidos políticos. Por supuesto que he cambiado. ¿En qué sentido? No he perdido mi esencia como mujer indígena. Y no porque, como ellos dicen, pareciese ser que el ser indígena en este país y en este estado es ser pobre, es agacharte, es pantalón de manta, es con tu mandil, porque luego así nos sacan en caricatura con tu mandil, con tu huarache. Y no como visualizar al pueblo indígena como una población con capacidad también de aportar para el desarrollo de este país y de este estado. Y lo único que se requiere son generar oportunidades, oportunidades de educación, oportunidades de salud. Y yo creo que ahí he cambiado. En decir a que no me juzguen como yo me vista, sino que juzguen lo que yo estoy haciendo. Lo que a lo mejor con mis aciertos, con mis desaciertos, porque soy persona también, lloro también, sufro también, me río también. Pero sigo siendo ofrocina, con una mamá, con un papá que vive en Kegolani, que no ha perdido su lengua indígena. Pero he cambiado en decir, no por el hecho de ser indígena, sea menos o sea más. Lo cierto es que el sistema también te obliga a integrarte. Porque, es decir, puedes ser rebelde, que lo eres, hasta cierto punto. Pero tampoco puedes cuestionar absolutamente todo el sistema. Por cierto, y ya nada más antes de irnos a corte, recordarle a la diputada Ofrocina Cruz, algo que a lo mejor no le gusta mucho, usted llegó a su primera diputación local de la mano de Gavino Cue Montiagudo, de la mano de esa alianza que despertó tanta expectativa y que actualmente nos duele a los oaxaqueños, no porque el PRI se haya ido, bendito sea Dios que se fue el PRI, porque necesitábamos un respiro de ese sistema tan autoritario y tan soberbio. El tema es que las expectativas que levantó Gavino Cue, pues se quedaron sencillamente en el aire. Nos damos un corte, regresamos. Gracias.